Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo sobre una nueva herramienta, una nueva herramienta para el terminal que te ayudará a ser más productivo. No solamente más productivo, sino a ser más ordenado, a tener las cosas mejor documentadas. Exactamente eso es lo que busco, que puedas tener las cosas mejor documentadas, o mejor dicho, que las documentes. Porque muchas veces uno de los problemas con los que nos encontramos es que pues no tenemos las cosas documentadas, no tienes lo que has realizado anteriormente, no has dejado ningún registro del mismo. Sí, bueno, ciertamente siempre puedes tirar del history, pero no se trata de eso. Se trata de poder, de una manera fácil, cómoda, práctica, pues tenerlo todo documentado. Vaya, te voy a hablar de cómo puedes tener un journal, cómo puedes llevar un diario directamente desde la terminal. Y probablemente ahora te estés preguntando, bueno, pero un diario, ¿realmente necesito un diario? Pues te voy a decir que sí. A ver, en condiciones normales, para una persona que en su vida, en su día a día, pues puede ser que por determinadas circunstancias quieras llevar o no quieras llevar un diario. Pero desde el punto de vista profesional, yo te recomiendo que lleves un diario, que hagas anotaciones de todo lo que haces durante tu día o durante tu jornada laboral y así durante toda la semana. ¿Que no lo quieres hacer así? Bueno, por lo menos documenta aquellos procesos que haces todos los días. ¿Y por qué? Pues te voy a dar dos razones. La primera de las razones es porque a lo mejor estás ejecutando alguna instrucción desde el terminal y llegado el momento no recuerdas qué instrucciones que ejecutaste o simplemente qué opciones, qué configuración pusiste. Bueno, ¿y dónde buscarlo? Pues evidentemente vas a buscarlo donde estaban aquellas fuentes. Eso tiene un inconveniente y es que vas a estar realizando la misma operación, la operación de buscar, de navegar en internet, de navegar en tu navegador preferido una y otra vez y una y otra vez. Y eso conlleva siempre el tema de que te puedes despistar, te puedes despistar en otras cosas. Si lo tienes anotado, si lo tienes perfectamente documentado en un registro, en un diario, pues te vas a evitar esa distracción segura. Pero no solamente eso, sino que si vuelves una y otra vez a ese registro, vas a ir mejorándolo. Vas a conseguir que esa instrucción, por ejemplo, un comando concreto, pues la vayas enriqueciendo poco a poco con lo que vas aprendiendo día a día. Es una manera muy práctica de llevar esto a cabo. Con lo cual, un diario, desde el punto de vista de no repetir, de no buscar una y otra vez lo mismo, es muy interesante. Pero no solamente es esto, sino también es ¿cuándo hice qué? Porque muchas veces, pues simplemente por el hecho de buscar algo, de realizar una tarea, a lo mejor a las dos semanas, dices, ¡ostras! ¿y cuándo hice yo esto? Por cualquier razón. Pues si lo llevas en un diario, va a ser muy sencillo de buscar. ¿Qué problema tienen los diarios? Bueno, pues ya te lo puedes imaginar. Si tienes un diario y tienes que escribir en ese diario, lo primero que vas a tener que hacer es buscar. Vas a tener que sacar tu diario, vas a tener que abrirlo, vas a tener que coger un elemento para escribir en él. En fin, todo son operaciones que lo que hacen es justo todo lo contrario. Lo que te van a llevar es, básicamente, a no abrir el diario, a evitar abrir el diario, porque te resulta pesado, te resulta cansido. Vaya, que solamente por no abrir el diario vas a decir, bueno, pues ya me acordaré de memoria o cualquier tipo de razón. Y esto, pues, es un problema. Lo mejor es que ese diario siempre lo tengas a mano, siempre lo tengas abierto, siempre esté ahí cuando tú lo necesitas. Cuando haces esto, ya sea con un diario o con un blog de notas o con lo que tú quieras, cuando lo tienes siempre a mano, pues llevar a cabo el diario, poner ahí, impregnar ese diario de tus notas, va a ser mucho más sencillo. Claro, cuando trabajas habitualmente con el terminal, ¿cómo llevas un diario? ¿Abres un blog de notas al lado? Quiero decir, en otra aplicación. Pues hoy te traigo esa herramienta, te traigo Journal, J-R-N-L. Se trata de una herramienta súper sencilla, práctica, que la tienes siempre abierta en el terminal. Siempre la tienes allí disponible para escribir exactamente lo que quieras. Y es una herramienta tremendamente práctica. Así que te voy a enseñar primero, te voy a mostrar cómo instalar la aplicación, por un lado, y luego algunos conceptos, algunas ideas de cómo utilizarla y sacarle el máximo partido posible. Así que nada, vamos al tema. Lo primero es, como de costumbre, me hago chiquitín. Abro, a ver si lo consigo, abro Screen Key, para que veas exactamente lo que voy pulsando. Vale. Perfecto. Me voy a ir a J-R-N-L, que lo tengo aquí, un directorio aquí preparado para esto. Voy a hacer las letras un poquito más grandes para que sea más sencillo seguirlo. Vale. L-S-L-A, aquí no hay nada. Control-L, vale. Perfecto. Ya lo tienes aquí. Aquí a mi izquierda, bueno, como de costumbre te digo, en la parte derecha, hoy, mira, lo voy a cambiar para que no se despiste. Vale. En la parte derecha vas a ver atareado.es, donde ves exactamente la entrada que encontrarás referenciada en el canal de YouTube, diciéndote que es exactamente J-R-N-L, y te voy a ir mostrando poco a poco qué es lo que hay, ¿vale? Entonces, lo primero, como te digo, una pequeña introducción sobre J-R-N-L, decirte que es un diario para el terminal, un diario súper sencillo, y que la gran ventaja que tiene es que tiene un gran potencial, un gran potencial porque siempre lo tienes ahí a mano. Pero decirte que esto también tiene un inconveniente, que cualquiera podría, teóricamente, leer ese diario, pero no te tienes que preocupar porque puedes cifrarlo. Mi recomendación es que no lo cifres, sobre todo si vas a utilizar un diario para trabajo. En este caso, no lo cifres porque las búsquedas las vas a hacer mucho más sencillas si no lo tienes cifrado. Lo primero, vamos a instalarlo. ¿Cómo se instala? Pues decirte que la instalación es muy sencilla porque es un paquete de Python. Es un paquete de Python, con lo cual la instalación es pip3 install user jr-n-l. Con esto lo tendrás instalado. Puede ser que no tengas, aquí no me va a dejar instalarlo, porque evidentemente yo ya lo tengo instalado. Pero si no tienes instalado jr-n-l, perdona, si no tienes instalado pip3 para instalarlo, lo puedes buscar en atareado.es que allí te digo exactamente cómo instalarlo, que es muy sencillo todo también, no tiene mucho problema. Bueno, básicamente con sudo apt install pip3 ya lo tendrías instalado. Vale, ahora vamos a ver un poquito qué cosas se pueden hacer. Me voy aquí arriba y, por ejemplo, jr-n-l today, dos puntos, título, título y contenido. Ya tengo la entrada. Esta es la gran ventaja que tienes, precisamente. Ya tienes la entrada perfectamente introducida en tu diario. Decirte que si bien en el diario lo que, o sea, he puesto today, verás que ahora cuando lo liste, jr-l-s, verás que lo ha añadido hoy día 24 de julio, lo ha añadido a las 9. Y esto es porque la configuración la tengo establecida así. Vamos a echarle un vistazo a la configuración. La configuración se encuentra en config, jr-n-l, control-a, n-bim. Yo la voy a editar con bim, pero tú la puedes editar con quien quieras. Está en formato jammel. ¿Cuál es la ventaja del formato jammel? Que es un formato súper sencillo de entender. Además es un formato que te permite todo tipo, cadenas, texto, cadenas de texto, perdón, números, booleanos, listas, en fin. Tiene una gran cantidad de posibilidades. Vale, echarle un vistazo. Aquí te permite añadir algunos colores para el tema del body, para el tema de la fecha, para el tema de las etiquetas. Yo ahora mismo lo tengo todo a vacío. Luego, te permite añadir una hora y un minuto para cuando haces, como por ejemplo he hecho yo ahora, con un today. Luego te permite cifrarlo, como ves aquí, en script, false, yo lo tengo false. Hacer un resaltado de sintaxis que yo lo tengo a cierto. Luego, el carácter de indentación, de sangría, mejor dicho. El carácter de sangría, yo lo tengo puesto a pipe, pero tú lo puedes poner igualmente a lo que quieras. Y luego, donde guardas los diarios. El ancho del diario, cómo vas a etiquetar las... ¿Cómo se llama? Las etiquetas, exacto. ¿Qué símbolo preceden a las etiquetas? El formato de la hora y poco más. Y luego el editor. Yo en este caso tengo puesto el editor en el BIM, pero tú puedes poner igualmente enano o el que tú prefieras. Vale. Vamos a salir de aquí. Y ahora, si ponemos en verde jrnl, yo le he añadido today. Le vamos a poner now, dos puntos, otro título, otro contenido. Ya lo tenemos. Con jrnl menos s, me lo va a listar. ¿Ves? Otro título. Ahí solamente me muestra... A ver, yo le he puesto otro título y no me muestra el contenido. Vale. jrnl from now. A ver. Que no me lo está listando. Control A. List. Ah, es que es... Ah, sí. Journal Define, tal, tal, tal. Vale. Vale. Más cosas. O sea, yo le he puesto now. Le puedes poner una hora concreta. Por ejemplo, journal at... Journal Yesterday. Journal Yesterday. Tiene este inconveniente que lo tienes que poner en inglés. Pero bueno, al final, yo creo que lo más práctico no solamente es que utilices el now para olvidarte de todo esto, sino que además hagas un alias. ¿Cómo haces un alias? Pues simplemente sería alias, por ejemplo, diario igual a journal now. Yo creo que esto podría funcionar, ¿verdad? Pues no. Me pasa de listo. A ver. Journal. Now. Apuntos. Vale. Diario. Y ahora ponemos... Eh... Cosa. Vale. Sí que ha funcionado, sí. Vamos a ver. JRNL. Menos S. Perfecto. ¿Ves? Lo ha añadido justo a la hora que toca. Y así, hombre, es mucho más rápido y práctico que lo que te he mostrado hasta el momento. ¿Vale? ¿Cómo puedes marcar una entrada como favorita? Simplemente marcando, poniendo un asterisco delante. Tan sencillo como eso. O sea, JRN... Bueno, ahora que ya hemos hecho un alias, diario... Eh... Importante. Punto. Esto es muy importante. Vamos a listarlo otra vez. JRNL menos S. Ahí lo tienes, importante. También te permite, como te he dicho anteriormente, añadir etiquetas. JRDiario. Y ahora vamos a poner con etiqueta. Esta es una entrada con etiqueta. Y ahora le pondremos que es diario, por ejemplo, y otra etiqueta que sea cansino. Cansino. Vale. JRNL menos tags nos va a mostrar todos los tags que tenemos. Por ejemplo, JRNL menos list, algarroba, atareado. ¿Cómo ver las entradas de tu diario? Con JRNL menos S. Eso ya lo hemos estado viendo hasta ahora. JRNL arroba atareado. Me va a mostrar, por ejemplo, todas las que vengan con título... O sea, con el contenido atareado. A ver... Con el contenido cansino que he puesto anteriormente. Arroba cansino. Esta es una entrada con diario. Esta es una entrada con diario, ¿ves? Si ahora añadir a otra, diario, otro título, otro título, punto, contenido, contenido para un cansino. Perfecto. Y ahora hago JRNL cansino. Me va a poner las dos entradas. La entrada con etiqueta no sé qué y la entrada con etiqueta no sé cuántos. También le puedo decir que me muestre las últimas cinco entradas. Por ejemplo, JRNL menos N, cinco. Aquí me muestra las últimas cinco entradas. También puede ser que me muestre, por ejemplo, esta es muy útil de aquí. JRNL, JRNL menos N, uno. Y además que tenga la etiqueta cansino. Me muestra la última que tenga la etiqueta cansino. ¿Ves? Esta, contenido para un cansino. Perfecto. ¿Qué más? Si queremos que nos muestre JRNL from, por ejemplo, 2020, 2021, perdón, 07, 0, hoy es día 24 creo que es, ¿no? O 23, desde el día 23. Y además que tenga la entrada cansino. Nos va a mostrar todas, claro. ¿Ves? Perfecto. Claro, o sea, inicialmente esto te puede parecer un poco lío, ¿no? Porque tienes que aprenderte todos estos comandos, todos estos truquillos. Pero fíjate que es súper rápido porque simplemente con escribir diario, find, por ejemplo, si quisieras, a ver, buscar. Para buscar archivos con extensión, extensión, punto txt, comando. Aquí no me deja porque, claro, le he puesto aquí unos menos. A ver, al ponerle el, 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 el signo, o sea, al ponerle, control, E. ¿Vale? Al poner el, el guión, él entiende que es una opción. Claro, al entender que es una opción dice, oye, aquí hay algo que, que no funciona. ¿Vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, hacemos el jrnl arroba comando, nos va a mostrar el comando find, menos title, tal, para buscar archivos. Con lo cual, si tú tienes ahí listados todos tus comandos, pues va a ser súper práctico. Para editar una, una, uno cualquiera, ¿no? Por ejemplo, jrnl arroba comando, menos, menos edit. Nos permite ahora editarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la edición? Bueno, yo antes he establecido nbim como mi editor por defecto. Si tú tienes nano, te lo editará aquí. Claro, ahora a partir de aquí ya puedo hacer todo lo que quiera. ¿Vale? Esto es una de las grandes ventajas, porque si tienes, por ejemplo, un diario para tener ahí todos tus comandos, pues lo vas a encontrar de una manera súper rápida. Y puedes, como te he dicho casi en la introducción, puedes ahí crear un árbol, o un, como te digo, todo un libro, mejor, más que un árbol, un libro, con todos los comandos que utilizas con más frecuencia. Y de esta manera, pues los vas a encontrar rapidísimamente. No solamente esto, sino que siempre puedes utilizar, o puedes tirar de un grep para encontrarlo con más facilidad. Otra cuestión interesante, fíjate, esto que te pongo aquí. Puedes llevar un diario que sea un diario para trabajo y otro diario personal. Esto lo puedes hacer editando el archivo journal que te he comentado anteriormente, el archivo de configuración de journal, y añadiendo tantos diarios como necesites. Por ejemplo, un diario para trabajo y un diario para personal. Y luego, como te he dicho anteriormente, también te permite realizar cifrado. Ya ves que se trata una herramienta, sobre todo, sobre todo, lo que tienes que tener en cuenta, que es una herramienta súper práctica, súper cómoda, y que siempre la tienes ahí, al alcance de los dedos. Y que en un momento determinado, si quieres escribir, si quieres aprender, si quieres utilizar esto para un comando concreto, por ejemplo, en el caso de que lo utilices para trabajo, pues lo tienes ahí. Que lo quieres utilizar para cualquier otra cosa, pues siempre lo tienes ahí, siempre lo tienes disponible. Y no tienes el problema de tener que sacar el diario físico, abrirlo, buscar algo para escribir, en fin, todas esas operaciones te las vas a obviar. Y todas las excusas que normalmente te pones para no tener un diario, para no tener un diario organizado, como el que te acabo de mostrar, que puedes hacer etiquetas, pues ya no las tienes. Con lo cual, lo tienes fácil, fácil, para llevarlo todo adelante. Así que, nada, prueba Journal y ya me cuentas. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo y recuerda, si puedes, suscríbete y otro más. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!